Buenos días, buenos días a todos, a todos quienes me miran, quienes me siguen. Ya estamos en la parada, que tengo parada muy guapa, la grande de todo. Estamos en Barcelona, por lo menos ahora ya sol, ya empieza el sol. Miran que cactus tengo, es cactus muy bueno, coloca donde quieres, sol, sombra, poca agua, casi nada. Yo todo el verano tengo en la terraza en pleno sol, desde las 9 hasta las 8. Y que va, me regaba todo el verano dos veces, están perfectos, no se caen las hojas ni nada. Miran, que no van a caer nada. Vamos a empezar, los cestos, miran, los cestos, que chulo, es todo natural, es cactus, siempre vive. Con sus detalles, miran, siempre vive. Miran la fuente, como siempre, con biocarnia, biocarnia no tiene nada que ver, con cactus esto es mejor. Todavía no hay que regar nada, biocarnia. Miran, aquí tengo yo, el bonsai. Este bonsai ya tiene dos años. Los cestos, el amor del hombre. Este, a todo el mundo, mis clientes, a todo el mundo, recomiendo comprar espino de cristo. Es este, espino de cristo. Es planta muy potente. Ponga donde quieres, sol, sombra, casi nada. Agua no quiere agua. Regamos una vez en dos meses. Y van a florecer todo el año, los flores, secan, brutan, secan, brutan, ¿vale? Es más potente lo que hay. Nuestro cliente es en verano comprando cajas. Porque en verano, en pleno sol, solo aguantan bien, es esta planta. Acordamos, espino de cristo. Hay varios colores. Hay blanco también, amarillo. Pero yo la tengo, el rojo y la rosa. Aquí no se ve en el video bien que es. Este es rojo. Luego viene calancho. Es menos potente que espino de cristo. Pero también es de la misma familia de cactus. Calancho, espino de cristo, es la misma familia de cactus. Y espino de cristo la tiene un poquito de pincho, como lo ves. Pero este pincho no le pincha ahora de momento. Pero con 10 años te crecerá a medio metro esta planta. Entonces sí que luego vas a ver los pinchos más gruesos. Y calancho podemos poner dentro y fuera de la casa. La mayoría que compras es para el restaurante o en la terraza o para adentro poner. Regamos una vez en 15 días. Y da igual sol sombra o dentro de la casa. También flores secas brutas. No tienen pinchos. Es calancho. Luego tengo el lecho. También dentro de la casa. O la sombra. Es el lecho. Quedé interese el lecho. Luego la erica. También en verano mejor poner en la sombra. En el inverno ya da igual. Porque el sol no es tan potente. Vale. Aquí tengo yo anturium grande. Es dentro de la casa. No olvidamos. Tengo la orquídea. La orquídea es la orquídea de la tierra. Es fuera de la casa. Vale. O ponemos en la tierra o en grande maceta. Vale. Es orquídea. Mira amarilla. La tengo aquí. Miedo abierta para que lo vean. Cuántos capullitos. Como es. Son preciosas. Vale. Amigos. Cualquier cosa. Preguntamos por comentarios. Si hay alguna duda. Responda a todo el mundo. Le doy un beso. Abrazo para todos. No olvidamos de suscribirse en mi canal. Y poner like. Un beso.